¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, señores y señores, y aquí les presento, y ahora a Jadis Hernández. En el agrador, Juan Rodríguez. En el Capón Alegre, nada menos que más sin nada. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. En la base a Mato de Baraja, Donizio Jefe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!